Cinco personas por las que se ofrece hasta 5 millones de pesos por estar involucradas en distintos delitos, como homicidio, secuestro, lesiones con arma de fuego, narcomenudeo y asociación delictuosa, son los que conforman el primer paquete del nuevo programa de recompensas de la Administración capitalina, informó la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy. Ellos son Eduardo Ramírez Tiburcio El Chori, por quien se ofrecen 5 millones de pesos. Es líder de la Unión Tepito y ha sido señalado por comerciantes del Centro Histórico, de estar detrás de muchas de las amenazas y extorsiones de las que son víctimas. También por Fabián Osvaldo Solís Vieira, El Cachorro, se ofertan 3 millones de pesos. Él lidera a la banda criminal conocida como La Ronda 88, banda que se dedica al narcomenudeo, la extorsión, el secuestro, los homicidios, así como el robo y venta de autopartes, mientras que por Jesús Uriel Salgado Suárez, El Tuto, se darían 750 mil pesos. La recompensa por José Francisco Contreras Ramírez es de 500 mil pesos y por Axel Esli, Espinosa García se darían un millón de pesos. Estas recompensas se ofrecen para aquellas personas que den información oportuna, útil, veraz y eficaz para la localización o detención de estos generadores de violencia. Queremos ejecutar las órdenes de aprehensión y que sean llevados a juicios, que se respeten sus derechos, sus derechos al debido proceso, pero que enfrenten la justicia, que enfrenten ante los jueces, que se defiendan, pero que se les juzgue. ¿Sí? Cualquier información que se tenga sobre el paradero de estas personas se puede reportar al correo recompensas, aquí está en la pantalla, arroba fgjcdmx.gov.mx o al teléfono 55 53 40 54 00. La fiscal detalló que este correo y teléfono serán atendidos con el más estricto cuidado para garantizar la seguridad de las personas que aporten información.